Música Bueno, ahí estamos, ahí volvemos Bueno, ahora nos vamos a ir a otro extremo Que para mí es un esfuerzo extremo porque, bueno, Vientos de Agua es una miniserie que hicimos en el 2005 Juan José Campanella, creador y, bueno, director también de la serie, uno de los directores ¿La vieron la película, la serie? Bueno, vamos a, quiero que veamos un armadito de 5 minutos No, al menos, que es como un recapitulado de 6 capítulos Que, bueno, va contando la historia y después vamos a hablar del diseño de producción De esto Llegas hasta allí, y ya Argentina Y yo trabajo Y mujeres Todo bien, cuidado, cuidado tú con las mujeres Que bajar a medir gases ¡Dejar de picar! ¡Dejar de picar! ¡Los de abajo! ¡Tirad para afuera todo Dios! No te muevas, no te muevas ¿Qué es eso? Querría ver Asturias antes de morirme Tú vas a estar bien, ¿verdad? Muy bien, papá, voy a estar muy bien Bueno, la verdad es que lo que venía era pedirte trabajo Esto ya es lo que estuvo arrondo, Andrés Vete tú Yo necesito sacar mi plata No se puede ¿Cómo no se puede? ¡Mi plata! ¡Tiro mi plata! ¡Mi plata! ¡Que no podemos, querida! Yo tengo toda la plata en mi casa Te juro que te la devolvemos, Andrés No, no te triste, ¿eh? A ver que en la Argentina habrá algo bueno para todos Bueno, soy Laia Andrés Julius Chao, y eso no llama Y eso fue mi familia Busca tu futuro, Ernesto Cecilia, es que no me quieres solo ¿Cómo me ves solo? ¿Comunitario, señor? La otra fila sí es tradoble ¿Laya Barjuana Avellané? Para servirle Recién casada ¿Quién es? Ernesto, Laya ¡Oh, Ernestito, querido! ¿Con validad este el título? Ojo con eso, mirá, acá sin papeles no haces nada, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes algo? Ernesto La ilegal total ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ay, yo estoy hecha polvo Mañana traigo el resto de las cosas, entonces ¿Qué resto de las cosas? Con mucha vergüenza ¿Qué querías? Que me metiera monja ¿Y qué hacemos nosotros ahora con esta nena? Y algo debes saber hacer, ¿no? ¡No, Juan! ¡No, no, no! No la trates así, es una niña Sí, es una niña cuando quiere ¡No la trates así! ¡Chema! Ya está bien de esconderse, ¿eh? No nos dejes solos No me dejes solo ¿Pero en qué estáis pensando? Aquí decís que hagamos otro mundo y luego os pasáis el día leyendo libros Yo lo que digo es que empecemos ya ¿Lo conoces? Yo como mi hermana Oye, ¿vendrás a verme? Te vas a quedar ahí más solo que un poste Lo que sí le quería preguntar si no conocen algún almacén que necesiten empleados Ay, eres como... Como el padre que nunca tuve Ella es clara la poblada de la que te hablé Me voy a Córdoba con Hipólito Pídemelo Pára, pára Pídemelo allá, lo dejo todo ¿Cuántas veces me dijiste que no me enamoré de ti? ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es que ahora estás grande y tenés que vestirte como una señorita, ¿no? La guerra empieza mañana Hoy es el cumpleaños de Shema Me voy ¿Qué tal me queda este vestido? Muy largo No estoy borracha Es tu culpa Relájate Porque lo que hicimos el otro día no tiene nada de malo Estoy enamorado Hijo ¿Y de quién? Es una belleza ¿Cómo que no te cuento nada? Ceci, ¿qué es lo que no sabes? No te vayas, Mara ¿Qué va a querer volver si se la pasa de joda? Hoy va a la mañana batiendo una chica con voz de telenovela mexicana Va a tener que esperar Cuando salga la primera estrella, amor Voy a acordar de ti ¡Hola, hola ya! Parece que te buscan ¿Quién? Una gallega, recién llegada ¿Por qué no contestaste mis cartas? ¿Qué cartas? Llevo años esperando una Soy Sofía, una amiga Soy Luis Montes No, Jerry ¿Tu sobrina? No, mi hija No, boludo, me muero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que nos robaron todo Eso pasó ¿Por qué no te calmas? Calmate que no tienes ni idea de lo que estás diciendo ¡Yo viví una guerra! ¿Qué me quieres decir con eso? ¡Que sé muy bien a lo que conduce a las guerras! ¿Qué me quieres decir con eso? ¡A que no digan ella que todos pierdan! ¡Cómo yo perdí a mi familia y toda la tuya! Gemma Yo te enseño Gemma Yo quería decirte Quiero que sea mi mujer Que quiero pasar toda mi vida con ella ¡Bien! 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 Vientos de agua Volvemos Que Bueno, fue Ahí Se contaban siempre Dos historias en paralelo Como podremos ver Una sucedía Una línea narrativa Sucedía, bueno Vamos a decir La unidad del presente Que era Esto sucedió en Dos mil Bueno, uno, ¿no? Y más o menos Habrá sido En un tiempo Un año Creo O dos Dos años Habrá la historia Vamos a poner un año No lo recuerdo bien ahora Después estaba la unidad del pasado Que Sucedía De Del 34 No, sí, 34 Al 1959 Eso sería como La verdad que era un proyecto muy ambicioso De A nivel, bueno Producción Los capítulos eran La verdad que era un presupuesto muy alto Bueno, ahí por ahí se puede ver La El nivel de producción Siempre pasaban Había mucho Elenco internacional Venían Bueno, italianos Vino Bueno, españoles Había muchos Actrices francesas Siempre, bueno Había Había mucho condimento Y La idea era una serie de 13 capítulos El cual, bueno Cada guión Era de 70 páginas Y había que entregar 60 y pico de minutos Cada capítulo Que es bastante, es un montón Hoy una serie Eh Más o menos Son De las que Acostumbramos a ver Creo que son 50 minutos 52 Una cosa así, ¿no? Digo bien Más o menos Ya era Habría que entregar Creo que era 65 Vamos a poner 65 minutos Con títulos Con títulos Y En el diseño De la producción Había que Filmar Eh Diez días Por capítulo Y nosotros Lo que hicimos fue Pensar en Seis Para el pasado Y cuatro Y cuatro Para el presente Acá La verdad que Nosotros siempre hicimos Ahora volviendo al Al Un poco lo que hablábamos De las tres páginas de guión Lo que hacía un Nosotros Todos éramos Eh Del palo del cine Acostumbrados a filmar Tres, tres páginas Por, por día Porque también, bueno Pensábamos en La pantalla de cine La pantalla de cine La pantalla de cine El lente es una lupa Y sobre todo En la pantalla de cine Se ve todo Mucho más grande Por eso tardamos tanto Siempre que va Una filmación Che, cuánto tardan Es como Siempre se tarda Porque bueno Hay muchas intervenciones Eh En poner una cámara Ahora Entra fotografía Está arte Ambientando Eh Bueno Sonido Los actores Las marcas Todo tiene que suceder Y funcionar Para hacer la toma Y se tarda tiempo Media hora Para hacer un plano Tardamos Para hacer un plano Bueno Si hay que hacer Siempre se tarda Se filma hoy Entre quince Y veinte planos Por día En cine Entonces teníamos El desafío De hacer Siete páginas De guión por día De filmar Eh Que la verdad Que era Era muy En ese momento Hace diez años Eran bastante Era ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh Teníamos Una unidad De cámara Y acá teníamos Una unidad Eh Teníamos una unidad Una segunda cámara Volante Como que apoyaba Eh Todo el tiempo Cualquier necesidad De De segunda cámara En cada unidad Eh En algunos casos Claro Teníamos Una segunda cámara De apoyo Pero la verdad Que era muy Eh Juan Campanella Era el más experimentado De todos Él venía Viene Hace Trabaja mucho En televisión En Estados Unidos Es lo que más La verdad Era el que más Conocía De 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 la televisión Todos éramos La verdad que no No Era muy difícil Eh Decíamos ¿Cómo vamos a filmar Siete páginas De guión por día? Con la exigencia Que había que hacer Calidad cinematográfica De alguna forma Vestuarios Épocas Eh Extras Eh Extras Y nada Y bueno la verdad Que le fuimos encontrando La escala Yo me acuerdo que una vez Con la asistente dirección Dijimos bueno Vamos a un rodaje de Polka A ver cómo hace Polka Para filmar Y fue como muy gracioso Cuando estábamos Fuimos al set de filmación Estamos ahí escuchando Por los handis Y en un momento Se escucha Vamos como estamos Y entonces dijimos Claro Fue como No Y ese fue nuestro Y ese fue nuestro Nos acordamos siempre de eso El vamos como estamos Obviamente no Exagerado Pero claro Así filman Eh Veinticuatro escenas Eh En un día Filman así Son creo que Los Sí Lo mismo una tira diaria No Ya sé No habíamos El nivel de vientos de agua No habíamos Ya sé No es lo mismo Fuimos a hacer No Fuimos igual a un unitario No fuimos una tira No pero igual Más allá del unitario Filman cuatro capítulos Una semana un unitario Es lo que filman Fue como algo decir Cómo es Viste empezar a Eh En ese momento decir Siete páginas de guion Y todas esas escenas Era como un montón Decíamos No No nos entraba Había que encontrarle esa escala Había que tener una gimnasia Formatos Perdón disculpa Siguieron un formato Cinematográfico De filmación O una mezcla Entre Porque acá la televisión Se filma siempre es plano medio O plano Ahí Contraplano Y vamos Vamos por adelante O sea es lo que ves Y el set interior Los exteriores son por ahí medio Y aparte Y una cosa Vos leías los guiones Es más allá que ahora Después vamos a hablar De cuestiones Va Quiero tratar de No Espero no olvidarme de nada Pero eran siete páginas Y eran gordas Las escenas Vos leías los guiones Y eran setenta páginas Que eran Pasaba de todo Cada cosa Era todo Muy pesado Pero si empezamos Por lo que veo ahí O sea tenés como tres líneas importantes Que es actores La fotografía Y el trabajo de fotografía Que se veía por lo menos en ese trailer Sí, sí, sí En ese reel se ve bastante interesante Y bueno eso Y equipos No sé qué equipos habrán Sí, no Y también es como encontrar Un sistema Que ahí fue Creo que Para mí La verdad De lo que habíamos que hacer Y todo lo que teníamos por delante Que Juan Campanelen Encontró O pensó De esto De La serie tiene bastante Está filmada bastante en cámara En mano Y Muchas veces Se resuelven Se resuelven escenas Con planos secuencias Pequeños Digo, no es que Planos secuencias Los de trapero Que van por Que te metes por todos lados Sino Secuencialmente Hacer las escenas Que eso agilizó Coreografía Eran más coreografías Y eso ayudó mucho A Cumplir Con las siete páginas De guión De guión Por Por día Entonces Esa fue la Un poco el criterio utilizado Había una segunda cámara De Iba Una cámara volante Que la mandábamos A las dos unidades Que ahora Ahora vamos a ver un poquito Cómo fue el diseño La verdad que encontrar ese diseño Fue como Revelador Porque en un momento Bueno y también Ahora Otra cosa que Que tenían los capítulos A ver Con estas cosas que Por ejemplo Tenemos una unidad Que filma Que filma Eran diez semanas Y esta filmaba quince Trece capítulos ¿No? Eh Que ¿Cuál? Por ejemplo ¿Qué pensamos? ¿Qué? ¿Qué pregunta me puedo hacer A nivel de la dirección? Son dos unidades ¿Cómo vamos a hacer este equipo? De trabajo ¿Qué? ¿Qué nos? ¿Qué pensamos? Esto vamos a charlarlo ¿Más de un director? ¿Más de un director? ¿Más de un director? Sí Total O Mínimo dos directores Vamos a necesitar ¿No? Porque tenemos dos Esto tiene que suceder ¿Por qué tiene que suceder Eh Juntos Decir bueno Me filmo todo el Todo el Me puedo filmar todo el pasado También es verdad Había un calendario Donde había una entrega ¿No? No es que tenías dos años Para filmar Bueno Filmamos todo el pasado Y después filmamos todo el presente Pero hay un tema de actores También De contratos También es verdad Los actores de acá No se pasaban para acá Pero Tampoco podías Eh La situación Había que filmarla En En simultáneo Entonces Dos directores ¿Qué decimos? Un director Puede dirigir el presente Y otro director dirige el pasado Es una ecuación Que puede ser válida ¿O no? El mismo día filmaban Las dos líneas temporales Sí En cada uno Ajá Es una ecuación varia Si el director Quiere que otro filme No sé Yo pienso como Sí Si No fue la directora No Si el director quiere ¿No? Claro Es válido Bueno eso fue como una Una pelea Que no Que no Obviamente que Desde No la pelea No Ninguna pelea Era como Porque el Como uno tenía que hacer Como convivir Que un director Haga Porque vos decís Bueno Tengo un equipo De casi todo el presente Es una unidad Totalmente independiente Y tengo otra unidad Del pasado Que es otra Otra película Son dos películas En simultáneo Cada una por separado Con dos directores Y dos equipos Y van solos Eso era algo Que podía ser válido Pero no No Perdón Tengo una pregunta Que la diferencia De cinco semanas De rodaje Es un tema De que había Más carga De escenas Del pasado Era porque Porque le dedicamos Habíamos planificado Hacer Seis días Para el pasado Y cuatro Para el presente Cuatro días Sí Había algo No Tenían más o menos Vamos a decir Eh La misma cantidad De páginas Estaba bastante No es que era El porcentaje Era un 40-60 Del peso De la historia Sino que Hacer el pasado Era más Llevaba mucho más tiempo Entonces Esa es la diferencia Que salió Pero bueno En conclusión Nada Acá no Acá había un director Por capítulo Porque bueno Había un entrelazado De situaciones Vos ves los capítulos Y bueno ¿Cómo? ¿Qué vas a filmar? Yo esto lo pensé así Para que En edición Suceda En el presente Haya como Todo sea un mismo capítulo Entonces bueno Fue un director Por capítulo Me lo imagino Más complicado Bueno Ahí fue la Claro Entonces ahí fue ¿Cómo hacemos? Para convivir ¿Qué hacemos? Entonces ahí es donde Cabeza de pensar Cómo las empezamos juntas Largamos Todo seguido Las dos al mismo tiempo Y como no, no, no Largar dos producciones En simultáneo No es recomendable ¿Para qué? Si puedes largar Una semana después Dos después Al menos Es una pregunta ¿Por qué Te vas a poner Dos Ya dos Películas Equipo Gente No había una necesidad Podían correrse un poquito Podían convivir Que tienen que convivir Porque también dijimos Porque también dijimos Que los capítulos Tenían que formar Un solo director O sea que Bueno Ahí apareció Sí Fueron Decís un director por capítulo ¿Te referís a 13 directores? No No, no, no Fueron Fueron Al final Cuatro directores Ahí A ver si empieza a ver algo Fueron cuatro directores Juan Campanella Dirigió siete Que no era la idea Al principio no Pero después Juan Terminó dirigiendo Los últimos tres Dirigió el uno y el dos El seis y el ocho Y once Dos seis y trece Sebastián Pivoto dirigió El tercero El quinto Y el noveno Y también dirigió Las escenas En España Los exteriores De España Porque hubo que Toda la unidad El presente Que sucede en España Va Sucede en Buenos Aires Y en España Los exteriores Hubo una semana Diez días Que nos fuimos a filmar A Madrid Y Y Paula Hernández dirigió uno Ah perdón Bruno Estanero dirigió el cuatro Y el diez Y Paula el siete Ese fue como el pool de directores Que bueno en principio No estaba planificado Que Juan filme O por ahí no filme Los últimos tres Pero en un momento Se liberó Y Y Y pudimos dar una continuidad Un solo director Que filme Pero bueno a ver Esto es un chino ¿No? No sé lo están mirando No sé si Eh Ahí empezamos a jugar Y esto es un Un plan macro ¿No? Está marcado Semana a semana Había seis días Para Arrancamos Eh Haciendo el capítulo dos Del pasado Y después Y después Continuaba Uno de los hermanos Uno de los hermanos Filmamos la mina Todo todo Es en Asturias Por eso no está puesto Acá en este cronograma En Asturias se habrá filmado Dos semanas antes Que arranque la producción En Buenos Aires Y bueno Y ahí le dimos Una coherencia Encontramos la luz Y dijimos Bueno Vamos así Y ahí Y hay una Convivencia De las dos unidades Con los directores Que bueno Nada Este se los Pero bueno Ahí fue Nada Es algo que se Generó Y nada Y hubo días Que estaba bueno Cambiábamos Era como Cambiábamos del director En el día Estábamos filmando En una locación Y bueno A la mañana Filmaba un director Y a la tarde Filmaba otro director Pasaba eso ¿Cómo hacían los directores? Porque No es como Un militario No No, no Porque yo que la vi Y aparte me encantó No hay En ningún momento Es un estilo Es un lenguaje Una manera Haber coincidido en eso Me parece impresionante No, bueno Ahí fueron muchas charlas Juan con los directores Era como un equipo Que estaba esa premisa Bueno Consensuaron un estilo De narración Que fue esto Lo de cámara en mano Por más que estén Para ahí la cámara Que siempre esté respirando Por más que sea Un plano quieto Es como Encontraron Dijeron Esta es la premisa De narración De dirección Y bueno Y los otros directores Acataron un poco Ese diseño Era el coach El coach Exacto Exacto Bien, bien, bien Hay una pregunta ya Sí Acá tengo una pregunta De Luciana Raude Del aula virtual Pregunta ¿Hubo un trabajo Entre los directores? Es decir Es decir Para coincidir Sí Pero bueno Siempre un poco Juan Campanella Fue el que Terminó de De diseñarlo Y bueno Lo consensuaron Y lo pusieron En práctica Pero así fue Fue el trabajo También Sí, sí, sí No, no Fue algo Pero Bastante Que nos Nos tuvo Muy Muy en vilo No Bueno Avanzo Porque Acá Acá tengo otra pregunta De Luciana Sí Pregunta ¿El resto del equipo técnico O específico Siempre fue el mismo? Bueno Ahora Se lo voy a responder Porque era justamente Lo que Ahora ¿Cómo empezamos a diseñar esto? Teníamos Bueno Los directores Ya hablamos Bueno Teníamos dos unidades Pasado Entonces ¿Qué? La gran pregunta ¿Qué hacíamos? Tenemos dos directores De fotografía Tenemos un director De fotografía Por cada director Por cada unidad Terminamos resolviendo Que no Que había un director De fotografía Para el pasado Y otro para el presente En el pasado Fue El Chango Monti Y en el presente Fue Miguel Aval Ahí El equipo de fotografía También 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 de alguna forma Dialogaron Consensuaron Hablaron Se comunicaron Decidieron Discutieron Discutieron Pero También obviamente Con Juan Campanella De estilos Encontraron 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 Un criterio Y A nivel fotografía Esas Unidades Las resolvimos así Un DF Por cada unidad Con el director Con el director De arte Que hicimos Por eso Había un director De arte Para la película Para el Uno solo Había como ¿Eh? No Pero Lo que hicimos Es que ¿Qué pasó acá? Cagué Bueno Había como Hicimos como Un equipo De Que éramos Solamente Yo no No Agarré uno Pero creo que Me lo manché Este es el mismo Este es el mismo Y también está No sé si Va No, no El tema es que no manche Que no se quede No, no, no Ah bueno Ahí está Ah bueno Bueno Sigamos Sigamos Que Se nos cae Ese Bueno Hicimos Un director de arte Un director de producción Un director de producción En este caso estaba Un coordinador De dirección Que Trabajaba mucho En lo que es la preproducción Y la ejecución De los planes Vestuario Una vestuarista Y un equipo de locaciones Que Todo este equipo Todas estas personas Éramos una unidad De trabajo Que Definía Las dos unidades Y después Cada unidad tenía Su La uno y la dos Tenía su Su equipo de trabajo Había un jefe de producción Un Con Un asistente de dirección Para esta unidad Y su respectivo equipo También Arte Se dividía Un ambientador Para la unidad El presente Un ambientador Para el pasado Y su equipo correspondiente Y vestuario Lo mismo Pero Le encontramos Una unidad Que todo el tiempo Este equipo Estaba trabajando En las decisiones creativas De cada De cada guión nuevo Y Preproduciendo Lo siguiente Pero Ese fue como El esquema De trabajo Puede haber otros Este fue el que decidimos Que Bueno Teníamos un equipo de También encima de eso Lo que Lo que tiene las series Que siempre estás en Preproducción Y no fue Este La excepción No es que tuvimos Los trece guiones Para salir a filmar Para pensar No Salimos a Salimos a filmar Con seis Escritos Faltaban los otros Entonces No sabíamos Cómo Teníamos una idea Bueno Juan la tenía la idea Estaban Escaletadas Los capítulos Pero Ahí fuimos Eh Preproduciendo Sobre la marcha Bueno Eh Ay me Este borra bárbaro Bueno Otra Eh 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 Algo que Que Esta serie tiene Que yo la llamo La antiserie a veces Les explico por qué Para mí eh Esta La unidad del presente Bueno Siempre sucedió En una línea narrativa Casi de un año Y donde Tenía Eh En el capítulo Cuando viaja el personaje De Eduardo Blanco A A España Vivía en un departamento En Lavapiés Que es un barrio En Madrid En el cual Durante estas diez semanas Tres días Tres días Tres días de rodaje Estaban Estaban en Había un estudio Una locación principal Llamémosla Que es donde siempre se basa una serie Una miniserie Siempre hay una locación principal Donde Estás filmando La gran parte de la semana En En ese lugar ¿Me explico? Si Eso es como un diseño De default De una serie de televisión Se construyen Los decorados Y durante tres meses Estás De alguna forma Filmando ahí En una miniserie también Van a Miren las miniseries Y siempre hay un decorado principal Donde La producción Está ahí Estática Y quieta Y sale por ahí Uno o dos días A filmar Afuera El pasado Fue un desastre Desastre Cada capítulo El uno y el dos pasaron Fue en el año 34 El tres y el cuatro En el 35 Todo el tiempo iban pasando Los años Los actores Todo era locaciones nuevas Todo así Viene de esta línea Fue hasta el 59 Cada dos capítulos Cambiaba El esquema Recién En el capítulo 7 Ahí hubo un poco de descanso Donde fue la última casa Donde vivió El personaje Sería de Andrés Descansamos en una casa Siempre íbamos cambiando De De decorados Entonces eso fue Imagínense estar Moviendo todo Cambiando todo el tiempo Vistiendo Bueno, todo lo que es Hacer época 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 es muy complejo Imagínense que Hasta un extra Hay que Vestirlo De época Sacarle toda la ropa que trajo Que tenga un lugar Y Y vestirlo Hay que tener una logística Un espacio Tiempo Cortarle el pelo Para la época Teñir Hoy las extras te vienen Bueno, nada Te vienen con todos los pelos Bien Bien, digo Teñido Es lógico Pero viste Ponerle pelucas Peinado A cualquier persona Es la época Lleva mucho tiempo Y eso fue como algo Que la verdad Unidad del pasado Unidad del pasado No tenía una coherencia Pensada Como una miniserie Que uno pueda desarrollar Obviamente Se pudo hacer Se hizo Y no se discutió Tampoco es una serie Que tiene una segunda parte Está pensada Es una serie Que es Vientos de agua 2 Por más que Por ahí Se puede encender la lamparita Y se puede hacer Pero a nivel de De formato No fue pensada Para decir bueno Puede ser 6, 7 temporadas Y nos va bien Pero bueno Lo más complejo Fue esto Como Como Ir saltando De época Año a año Era muy exigente Y es muy Muy caro Y no Y la frutilla Del postre de esto Que construimos un barco Para filmar Una cubierta De un barco Tres días Que nos llevó Dos meses O tres meses De trabajo De construcción Alquilar un estudio Por tres días de rodaje ¿No se podía hacer el barco? Sí, no O sea que Escribamos Una película Y filmemos Digo, era como No, pero bueno Se nos fue No hubo Eso estuvo Medio mal pensado Bueno, acá tengo unas fotos Del barco Esto En tres días de rodaje Bueno, no se ve mucho Pero Pero bueno Dos Casi más de tres Tres meses de trabajo Dentro de un estudio Entonces, esto No es productivo Se pudo hacer Se pagó Se hizo, pero No, es como Lo hago como un ejemplo De Claro, sí Si era como Todo sucede acá En la cubierta Vamos bien Lo pongo Se pudo hacer No es que está mal esto Pero decís Oh, wow Pero con el diario de lunes, digamos ¿Qué otra opción hubiera habido? No, bueno En un momento En un momento buscamos Un barco real de locación Que no existió También eran noches Había que hacer unos cromas Porque esta historia sucedía en Altamar Y cuando era como Había que hacer una locación Buscamos un barco real Que fue No, no No apareció Y también Hacer todo En el exterior Hacer unos cromas Era bastante complejo Y bueno Había que contar Había que contar El viaje En barco O bueno Haber anulado el capítulo 2 Y que vaya La salida de allá Y que aparezca en migraciones O sea que todas las escenas Que vemos del viaje Se hicieron en tres días No, no Estos En seis días Seis días Esta fue la cubierta Tres días Y los interiores Que no sé si tengo unas fotos No Tengo fotos Pero los interiores del barco Que el comedor Lo que vimos ahí Que había las habitaciones Los camarotes digo Y hay un cine También En un momento están viendo En el capítulo 2 Hay una película Hicimos un cine Chiquitito Perdón O sea la construcción del barco Tiene que ver estrictamente Con no haber conseguido Un barco de época Y sí Bueno Eso Más sumado A que Si aparecía Ese barco De época Había que Al intemperie Hacer todo Un croma De Metros Y metros Al intemperie También Es que estás Filmando Con 100 extras O 200 extras Es como Sí Sí También es verdad Que tenés noches Tenés días Entonces viste Como que no podés hacer un plan Era algo más Esto De alguna forma Hacerlo acá En un estudio Lo hacía Filmabas Filmabas Los tres días seguidos ahí Y terminabas Y ibas a un exterior Se convirtió en un exterior Tenía otros Otros temas Pero No 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 Filmamos esos tres días Se filmó el capítulo Que Bueno Es lo primero que hicimos El capítulo 2 Lo filmamos Eran dos estudios La cubierta Estaba en Munro Y Los interiores del barco Estaban Por Palermo Entonces filmamos tres días seguidos No recuerdo si arrancamos en Munro O en Palermo Pero lo filmamos seguido Eh No Se desarmó Se lo llevó El Sí No, no Estábamos ahí diciendo ¿Cómo? No podíamos creer ¿Tanto? ¿Para tres días? No, fue Sí Juan Luciana pregunta ¿Era más caro el croma? Era más del exterior De la cubierta Me imagino Mirá Eh Primero no teníamos el barco No es que apareció el barco Entonces El croma era algo Hacer en el exterior Era también Una apuesta que salga bien Hacer un croma Al aire libre Hay que ver también Fotográficamente Cómo está Luz día También había que filmar Si no de noche Eran muchas evaluaciones Yo creo que Si aparecía el barco Creo que Podríamos haber hecho algo Creo Pero tampoco estaba Eh Entonces no Nunca fue como algo Eh Bastante Que le dimos tanta fuerza Eh Bueno A ver Qué más me queda De vientos ¿Qué más me queda? De vientos Ahí está ¿Cómo? Sí Fue una coproducción Ahí Con España Con España Con España Eh La verdad que Juan Eh Les contó Fue a Telecinco Fue como la productora Eh Principal Le contó el proyecto Y bueno Les encantó Pero fue Fue raro Yo creo que La serie es más argentina Que española Digo A nivel Al nivel A nivel Historia Porque Eh Al español No El que está No le importan los inmigrantes Eh Pero A ver en un buen sentido Digo Una historia Eh De algo que no El que se fue Ya no No está Y el que vino Son Una historia Bueno Era como Bueno Para ellos Era rumanos Argentinos Eh Colombianos Lo que era la unidad del presente Y lo del pasajero El pasado fue medio, creo que, que raro. Y también es verdad que era una serie que había que sentarse a verla y no podías hacer otra cosa, porque cada momento era ligera para ver. ¿Pero funcionó en España? En España no funcionó como querían. También le estrenaron, creo que fue un 5 de enero o 2 de enero, algo así. Un domingo, estrenaron el capítulo 1 y 2, que era casi dos horas y media de materias, casi 120 minutos, y una transmisión de tres horas hicieron. Y la verdad que arrancó a las 10 de la noche y terminó a las 1 de la mañana y no les interesó. Yo creo que hay algo ahí, es como, imaginémonos al revés, es como una historia que no fue tan cercana, sí la viven, pero el español que se fue en los años 30 se fue a vivir a otro lado y después es una historia de inmigrantes, la del presente que por ahí no les... Y acá pasó algo parecido, ¿no? La cambiaron de horario... Sí, acá también, acá lo que tenía, estaba el domingo, bueno, se estrenó justo en el Mundial del 2006 y en ese momento, ¿se acuerdan? De que no había grillo horario y que el minuto a minuto era el rating, estaba muy... no se la... pero siempre mantuvo su mismo público, daba de 14, 15 puntos de rating tenía, por más que hayan cambiado. Eran muchos, ¿cuántos guionistas te vinieron? Eran seis. Juan y Campanella, Castet, no sé si Castet estuvo, Domenech, Alejo Flá y había una chica española que no recuerdo, igual fueron... Aida Bornic, perdón, estuvo. Aida, sí, ahí va, Aida Bornic. Juan, con respecto al diseño, ¿dónde se te escapaba el dinero y dónde lo grabas? Porque me imagino complicada la... No, sí, fue... No, yo creo que en realidad el... Era una serie que había, por suerte, había plata, de alguna forma, del imprevisto, no digo que no haya sido, pero lo que más nos costó dimensionar fue todo el mundo postproducción y efectos. Porque no estábamos muy... La verdad que no, todo lo que fue ese barco, ese capítulo 2 fue bastante complejo de hacer, de trabajo, y ahí tuvimos como un imprevisto. Pero después en la producción, en la película, teníamos como un promedio por capítulo. La verdad que cuando uno dice, ¿cómo presupuestas una serie? Que eso también es, por ahí lo... ¿Qué haces? Un presupuesto... Y más sin tener los guiones leídos. Había seis capítulos que ni estaban. Normalmente, lo que al menos uno les aconsejaría presupuestar... Siempre los capítulos uno y dos, el uno puede ser más caro que el cuarto o quinto. Es como son los más... Que se le pone más producción, como en un diseño presupuestario. Después, fíjense que siempre en el sexto o séptimo se levanta también de nuevo la vara a nivel producción y al final otro. Entonces, por ahí de los trece, tenés que poner como cuatro capítulos con más producción que el resto. Digo, a nivel diseño. Después sí, podés hacer, bueno, que cada... A nivel elenco, bueno, que haya veinte bolos por capítulo. Que haya... Después tenés que decir, bueno, seguramente aparecen actores invitados a partir del sexto o séptimo capítulo. Personajes nuevos, digo. Pero eso es como a un nivel de diseño y presupuesto para dimensionar una serie. Puede ser que sea siempre una serie plana, pero el capítulo uno es seguro que va a ser el más... Uno grande, digo, presupuestariamente más caro que el segundo o el tercero. Que es como donde entramos a la serie. Eso, al menos, después podés ser una variable. Hablo presupuestariamente de diseño, cómo pensarla. Pero no, no recuerdo. Lo que sí ahora recuerdo fue la posproducción no estuvo sin dormir. Porque había que entregar... Es más, yo me acuerdo, me fui a vacaciones el 31 de diciembre y me fui diciendo un chiste. Y terminó, les dije, ¿cómo vamos a mandar? Había que llevar el... Era casete en ese momento. El capítulo uno y dos había que entregarlo al España. Y digo, no llegábamos ni físicamente a terminarlo y que viaje alguien a llevarlo. Y digo, lo mandamos por satélite. Y me fui. Y todo, ja, ja, ja. Y se terminó mandando por satélite. Se transmitió por satélite. El uno y el dos. Que fue la forma más rápida de... Pero eso nos tuvo... A mí me dijeron, andate de vacaciones. Porque no dábamos más. Porque no llegábamos a poner los fondos de este barco. Perdón mi ignorancia, pero en Patagonia hiciste otra serie... No, ni esa sola hicimos. Debuto y despedida. Dos funciones. No, igual ahí la hicimos cuando estábamos en Polka. Polka Cine. No fue Patagonia. Fue Polka Cine. Con 100 bares. Que es la productora. Y después en el 2006, sí, ahí nos fusionamos con Patagonia y quedamos haciendo Patagonia. Los que trabajamos en Polka Cine. Pero no es que no podemos. Hacemos películas ahí. Pero igual no sé si... Esto fue bravo. La post, perdón. ¿La post la hicieron acá o en España? No, todo acá. Claro, y encima le hicimos en 100 bares. Armamos todo como un... Armamos un estudio de postproducción. Con gente, con recursos. Y en un momento tuvimos que empezar a sacar planos que los terminó haciendo cuatro o cinco estudios. Planos porque no llegábamos. Eso se nos descontroló. Eso fue lo... El rodaje fue bastante difícil porque era dos unidades. Todo el tiempo pasaban cosas, pero no se descontroló presupuestariamente. La postproducción, sí. Sí, fue... ¿Es decir, en Campanera quedó contento con el producto final? Sí, sí. Sí, no, es una... La verdad que... Una pena que se haya... O gente no la haya disfrutado. Yo creo que el que la ve le gusta. Gusta. Y la verdad que es una... Sí, era... Sí, sí. ¿No se convirtió? Sí, 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 sí. ¿Vos considerás que el tema de... No sé cómo se habrá manejado la transmisión fue la parte más floja o un error o algo? Sí, yo creo que eso... El lanzamiento. Sí, el lanzamiento fue como... También es eso. Era una serie que no... No sé, que había que cuidarla desde el horario y la cambiaron mucho. Y eso no tuvo el evento. Fue siempre moviéndose. Y creo que la primera vez fue un domingo a las 23 horas. Es un horario un poco... Medio... Ya estás cerrando la parcial en esa hora. Y la serie demandaba. Pero mantuvo su... La gente siempre... La que tuvo la... Fue fiel, lo mantuvo. Nunca bajó el rating de lo que logró. Pero sí. Bueno. ¿Algo más de vientos? Acá. Ay, sí. Otra pregunta. ¿Qué porcentaje realmente se recuperó, digamos, de lo que era la parte de la plata de la coproducción y la parte nacional? ¿Sabés que no lo sé cómo fue? Porque, viste que... ¿Sabés que la televisión es diferente? Eso, viste, de hablar de recuperar... ¿Cómo la... ¿Cómo fue? Ahí esa te la debo, eh. No sé si fue... Vamos a decir... Recuperaron... No sé cómo va el negocio. No sé cómo le fue a los españoles con la publicidad que vendió... La la... Es como... Es otra... Es otro el negocio. No lo sé. No, no. Igual. Es igual. Digo, es como que... Se junta plata y después vos vendés la lata al canal. Entonces, hay que ver si eso... El canal te la... También estaba... Era canal... Era Polka, canal 13... La... 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 También la... La producí de alguna forma. Y... Pero no sé bien cómo... Cómo fue. No sé. Perdón. Me da pena. Me da pena no poder responder. Bueno. Bueno. Vamos al último caso. Que este fue... Esto. Elefante blanco. Película de Pablo Trapero. Sabemos de qué se trata. Más o menos es una historia... Bueno, está basada... Ah, yo lo había dicho. ¿Qué pregunta me puedo hacer acá? ¿Cómo hago? ¿Qué dicen? Ayúdenme a pensarlo un poco. Tengo que filmar en una... De 30... De 9 días... De 9 semanas de rodaje... 6 suceden en una... 6 suceden en una... Villa. ¿Qué? A ver... ¿Cómo manejaron el tema de los extras... Y los actores que son de la villa... En relación a los sindicatos? ¿Qué? ¿Fue un planillero para planillar los extras? No, no... ¿Cómo resolvieron ese tema... Con tanta gente? Muy buena pregunta... La verdad que... Trabajamos con el casting... Lo hicimos de los extras sobre todo... Y algunos del elenco son de barrios de... Hicimos un casting en Ciudad Oculta... Que bueno, fue la... Vamos a decir... El barrio elegido... De tantas... Que fuimos a... Bueno, vimos... Llegamos a 3 o 4 villas... Y bueno, Ciudad Oculta... Sentimos que fue como la... La más... Ideal para... Para hacer la película... Y ahí hicimos un casting de... Queríamos trabajar con la gente de ahí... Y hablamos con el sindicato de extras... En ese caso... Y nada... Les contamos... Mirá, van a ser vecinos de ahí... La vamos a pagar nosotros... Directamente... Porque no... No íbamos a mandar a... A los vecinos a cobrar al sindicato... Pero normalmente se cobra por el sindicato... Y bueno... Y ahí arreglamos... Arreglamos... Y le pagamos las cargas sociales... Que hay que pagarle al sindicato... Aparte... Listo... Pero no fue ningún planillero... Ni nada... Pero también teníamos muchos menores... Que hay un tema... Sabemos que... Bueno... Trabajar con menores... Está el Ministerio de Trabajo... El menor... Hay que... Tener permisos especiales... Y ese era el gran problema... Y la verdad que... Muchos de los... Fuimos al Ministerio de Trabajo... Y nos dijeron... Bueno... Hicieron una excepción... Porque claro... Había chicos indocumentados... Indocumentados... Y... O que no... Que no tenían papá ni mamá... O no... O había un... Eran como... Entramos... Ahí entramos en un terreno... Delicado... Pero que nos dijeron... Bueno... Vinieron los de... Seguridad e higiene... A ver... Cómo... Cómo... Íbamos a hacer la filmación... Pero no es que nos... Eh... Porque hacer un permiso a un menor... Es... Eh... Tenés que... Eh... Tenés que juntar a la papá... Mamá... Tutor... El niño... Un escribano... Y era... Iba a ser muy engorroso... Eh... No... Era como impracticable... De alguna forma... Pero bueno... Igual... Nos acompañaron el Ministerio de Trabajo... Los chicos... Eh... Participaron... Y la verdad que fue una experiencia... En ese sentido que los... Eh... Fue un intercambio muy muy bueno con el barrio... Eh... La verdad que estuvo... Buenísimo... Eso... Eso fue muy muy muy... Todo... No... La verdad que la experiencia de filmar... Fue algo espectacular... Veo que incorporaste a la gente... Eh... Pagaste... Aparte de la gente... ¿Pagaste algún... Canon por lugar... Espacio... No... Bueno... Sí... Había... Eh... Calle... Bueno... Entonces... A ver... Ahí... Entonces dijimos... Bueno... Vamos a usar... Eh... Usar... Vamos a hacer participar a la gente... Que nos parecía también... Había que participar a nuestra seguridad... ¿Quién le hacía la seguridad? El barrio... El barrio... Eh... Eso sí... Le decíamos... Necesitamos cuidar eso... Ellos nos ponían... Nos pusieron 10 personas todos los días... Teníamos que ir juntos con ellos... A todos lados... Y ese fue el canon que pagamos... Que no es que decían... No... No... Bueno... No me mandes a 10... Mandame a 5... No... No se discutía... Eh... Las cantidades... Pero siempre teníamos como 10 personas... No pagamos un canon... Eh... Le dimos... Le dimos... Hicimos ese intercambio... También... Eh... Hubo... No, no, no... Eran ellos... Eran ellos... Nosotros nada más mandamos... A uno infiltrado... Por decirlo en una forma... Que decíamos que estaba... Era del equipo de cámara... Al menos para tener a uno... Mirando... Mirando un poco... Porque cada uno... Cada técnico... Nosotros íbamos filmados... Cada uno hace su trabajo... Y al menos queríamos tener a alguien... De nosotros... Que esté mirando... Y bueno... Y era... Era un poli... Infiltrado... Poli... Que fue en un momento policía... Fue... Esta anécdota es escalofriante... Eh... Guarda cárcel era... Y se encontró con un preso... ¿Me dio? Sí... Dijo... Ahora te cuido yo a vos... Le dijo... No, no fue... No, no pasó nada... Pero... Nos descubrieron... De alguna forma... Estás trabajando en equipo de cámara... Viste... Ahora te cuido... Bueno, bueno... Sucedió... ¿El barrio? ¿Usted está en algún referente del barrio? Sí... No... Fuimos... Fuimos con... Creo... A Pérsico... Lo conocen... Lo escucharon alguna vez nombrar a Pérsico... Bueno... Nos juntamos con... Porque sabíamos que en Ciudad Oculta... Pérsico... Vivía ahí... Vive... O se iba a mudar ahí... Y era como que... Nos llegó que había que hablar con él... No... Hablamos con él... No nos... La verdad que en la reunión... Tomamos unos mates... Y después... Bueno... Manejá todo con Pocho... Y Pocho era el que nos manejaba la seguridad... El ingreso... Y... Y... Nada... Y fuimos bien... No... No tuvimos ningún problema... Fue bastante... Fue una experiencia muy... Eh... ¿Quién hizo la tarea de campo de contactar a la gente? Eh... Ir de primero... Por contacto... Bueno... Ya como... Bueno... Se han filmado ya... No es que... Fue la primera vez que se filmó en Ciudad Oculta... Eh... En este caso... Eh... El jefe de locaciones... Eh... Tenía... Algunos contactos... Empezamos a... A arrimar el bochín... Empezamos... Bueno... Fuimos a... A la 31... Que también teníamos que filmar ahí... Pero no... No le hicimos como locación principal... La 31 era más pesada... Era... Ahí sí... Tenías que todos los días... Estar un canon... Negociando... Todo el tiempo... Todo el tiempo... Eh... En Oculta no... No fue así... ¿Cómo le hiciste que te hiciste que te hiciste que te hiciste? No... Era como un... Un... Un barrio... Un flat de... De problemas... Pero... Sí... No... Tengo entendido que... Tuviste... Tuvieron... Al principio problemas con la compañía de seguros que no habilitaba... Eh... Digamos... Que filmen en la villa... No... ¿Escuché una versión de esa? ¿Puede ser? No... 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 No tuvimos... No... No... No porque lo... No... Eh... Ahí sí... Con el seguro lo que tuvimos que por suerte... Bueno... No sé... Tuvimos un problema con la actriz que tuvo un problema... En una pierna y no podía filmar... Pero no... No lo tuvimos... No... Lo que hicimos... Que es un poco a lo que traigo... También Elefante Blanco... Más allá que es muy atractivo de charlar y ver... Eh... Que obviamente que filmar en un... En... Era una bomba de tiempo... Siempre fue una... Cada día rodaje... Fuimos bien... Nos fue bien... No es que digo... Los recomiendo vayan a filmar... Tranquilos a... Ciudad Oculta... Que no pasa nada... Eh... Era todo el tiempo... Una... Eso... Una bomba de tiempo... Hemos escuchado... Estaban los chicos de arte preparando... La ambientación... Digo... Estuvimos como dos... Más de dos meses internados ahí... Veinticinco días de rodaje fueron... En Ciudad Oculta... Pero no es que... Después hubo dos meses de... O un mes y medio de trabajo de... Del equipo de arte... Yendo... Hemos visto cosas suceder adelante nuestro... Que eran... Eh... Que entran patrulleros... Persiguiendo a uno... Un actor que... Que lo contratamos para la película... Al fin de semana pasado... Tenía un cuchillazo... Era... Pesado... Te había... Era una... Era denso... No era algo... Entonces... A lo que voy... Eh... No era voley... No era voley... Voley no... No, a lo que voy que fue que... Que un poco también... Un poco lo que mencionaste vos... ¿Cómo disminuyo el riesgo? ¿Cómo disminuyo? Ahí empezamos... Bueno... Yo estaba que... Viste los veinticinco días de rodaje... No me... No me tranquilizaban... De alguna forma... Entonces nada... Volvimos a... Por más que sea caro... Eh... Dijimos... Eh... Hay todo un sector en la película donde viven los curas... Que... Que eran... Narrativamente en la película... El... El elefante blanco... Está tomado... Bueno... Esto es una... No sé si se ve muy poco... Se puede... ¿Lo ven o no lo ven? Bueno... Viven... Los curas... Está tomado el primer piso y el segundo piso vive gente... Y los curas en la película viven en el primer piso o en el segundo... Más allá de las coberturas... Si llueve... Si podemos filmar ahí... Dijimos... Tratemos de sacar... La... Todos los interiores... Todo lo interior... Eh... Alguna casa... Alguna... Eh... Casita de... Todo lo que podamos sacar de la villa... Saquémoslo... Por más que haya que construir un decorado... O un galpón... Eh... Porque bueno... Eso no estaba previsto desde el diseño... Había una idea... De construir una villa... Pero era carísimo... Era construir... Era como... La verdad que hoy... Pero no estaba esa plata para hacer eso... Y... La verdad que... Que tratamos de sacarle seis... Siete días a la... A este... A... Que al menos... No sé... Fue caro... Pero ganamos en salud... Que eso a veces es lo que... Que digo... Que hay que evaluar... Pero bueno... Ves como decir... Son... Digo... Ricardo Dariño va todos los... Todos los días ahí... No... Por suerte nunca le pasó nada... Eh... Nunca tuvo un problema... Es más... Bueno... Ricardo fue muy importante... Para los vecinos... Era como... Y se sacó fotos con... Todos... Con todos... Y fue algo... Te digo... Creo que Ricardo... Digo... Nos fue tan bien por eso... Porque teníamos a él que... Era natural... No había ningún pedido... Él era así... Y eso... La verdad que ayudó mucho a... Que no hayamos tenido ningún problema... Pero entonces eso... Creo que fue como... Un poco lo que... Le... Quería traer hoy... De que también es eso... Hay que... Por más que sea caro... Construir algo... Que no lo teníamos previsto... Pero... Pero sabés que... Te juro que irse de... De la Villa un rato... Era... Era muy denso todo... Una vez estábamos filmando una escena... Efectos de disparos... Y nos contestaban... Se escuchaban los disparos al aire... No estaba... Era... Por más que lo hicieron como... Fue un gesto de... De afecto... Pero igual... Pero igual... La verdad que fue una experiencia... Muy buena... Por suerte salimos muy bien... De todo eso... Vivo... Vivo... No nos pasó nada... Nos... Siempre decimos... Nos faltó del catering... Nada más un... Un queso untable... Es lo único que nos faltó... No en serio... No nos... No nos desapareció nada... La gente... Nos escribió una carta... Los vecinos... De agradecimiento... Que... No... La verdad que... Fue como un intercambio... Trato normal... Digo... Son... Viven... Bueno... Hay muchos chicos y muchas mujeres... Los hombres no están... No venían nunca... Hacemos convocatoria de casting... Los hombres están afuera... Y chicas y... Mujeres... Señoras... Viviendo ahí... Pero... No, no... Estuvo muy bueno... Bueno... Y si se llega a ver... También lo bueno que tenía... A nivel logístico... El elefante blanco... Pasa que... Acá ven una... Acá hay una calle... No sé si se puede bajar... La luz... Bueno... Entonces nuestro parking... Era todo acá... Entonces nosotros ingresábamos... A la villa... Por... El elefante blanco... Teníamos todo nuestro parking acá... Comíamos acá... En... En el edificio... Y el rodaje... Lo hacíamos acá... Pero había una contención... Para el ingreso... Del barrio... Entonces siempre... Fue como bastante... Eh... Dentro de todo... Bastante... Preparada para un rodaje... De alguna forma... El edificio nos ayudó... Bastante al nivel logístico... ¿El edificio estaba vacío? No... No vive gente en el primero... ¿Y yo? Sí... 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 No... Sí... Era... Hola... ¿Qué tal? Y entramos... En el momento entramos al... Como uno más... Eso sí... En todas estas cuadras... En todas estas cuadras... Era bastante... Controlado... Después sí... Creo que acá... Los amigos de Pocho... Tenían problemas... Y acá no había... No podía... Siempre tenías que moverte con ellos... Decía... No te podés... No vayas... Vayamos todos juntos... Hay un plano secuencia... Que nos metimos... En un momento a filmar... Que es bastante... Tan... En la mitad de la película... Eh... Que hay una cocina... Están cocinando... Y bueno... Ese lugar era bastante... Sí... Sí... No... Lo hicimos acá... Pero más metido por el barrio... Y ahí fue como... Fue más... Fue heavy... Heavy en el sentido... Que había que tener más cuidado... Acá ya... En esta casa ya nos manejábamos bastante... Solos... Pero bueno... Teníamos la gente de Pocho... Con nosotros... Ahora tengo una pregunta... A Pablo siempre... Se lo conoce por un cine social... Periodístico... Muy realista... Eh... Lo conocían... Me imagino que sí... 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 Algunos lo conocían... Sí... 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 Y no... Y él también... La verdad que... Pero fue como... Eso... Hicimos como una... Siempre cuando vas... Más allá de... A nivel diseño... Y productividad... Cuando vas a algún lugar... O a un club a filmar... Luna Avellaneda... Que fuimos a filmar... Los extras eran los ocho del club... Me parece que es algo de... Como de participar... Hacer participar a... A la gente de ahí... Y bueno... Y bueno... Y esto sucedió... Y la verdad que fue... Fue eso... Sí... 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 Lo mismo pasaba en el neorrealismo italiano... ¿En? En el neorrealismo italiano... En las películas... No sé... Sí... 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 Y se nota... Porque... Es... 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 Es un auténtico... Sí... Es así... Sí... Sí... La cancha de fútbol... Porque... Acá hicimos... Acá hicimos como una obra en construcción... En la película... Que era la cancha de fútbol de 11 de ellos... Que eran... Era... Fue... Sacárselas... Fue... Fue difícil... Sacárselas... Digo... Pedírselas... Que... Que... Que no jueguen más al fútbol acá... Bueno... Y este se obtuvo un estacionamiento... Antes del... Del... Del elefante... Y bueno... Y acá dejamos los camiones... Entonces los dejamos acá... Con seguridad con ellos... Y dejábamos también un cigarrón nuestro... Ahí sí en la calle... Pero... Pero siempre en este sector... Y a Ricardo lo acompañaba... Lo acompañábamos a la salida allá de la General Paz... Que estaba cerca... Y él salía... Y después cuando él venía... Nos avisaba... Lo buscaba... Digo... Lo... Un auto... Lo secundaban... Pero... Por cierto... No tuvo problema... Y el equipo... Íbamos... Todos juntos... Los... Hacíamos un... Bueno... En vans... Y los... Y los traíamos... Era una plata igual... Mover a la gente... Pero... Tratábamos de llegar... Todos juntos... Y bueno... Y al tener... Este... Este parking... De alguna forma... Eh... Que no estacionábamos... Adentro del barrio... Entonces... Eso no... No... Por eso fue bastante buena... A nivel logístico... La elección de... 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 De este lugar para filmar... Entonces... Acá les quiero mostrar... No se ve nada... Pero bueno... Esto es el estudio... Acá estamos en estudio... Filmando... Este es un decorado... El decorado que hicimos... Que les conté recién... Y bueno... Y acá lo que ven... Bueno... No se ve mucho... Pero es un backlight... No hay un croma... Es un backlight... Hicimos una gran foto... Sacamos una foto de... Del barrio... Y bueno... Y atrás se ve... Esto es una... Es un estudio... Eh... Que creo que quedó bien... Y bueno... Y ganamos en salud... Que es un poco lo que hablábamos... Eh... Todo lo que es... Es el sector de... Donde ellos viven... Como la casa de los curas... Bueno... Y después... Bueno... Que... A ver... Para hacer... Que... Ya estamos medio en horario... ¿No? O queda... Bueno... Eh... No... Y después... Bueno... No sé si recuerdan... Como una primera secuencia... En Elefante Blanco... De... Que se filma en una selva... ¿Recuerdan el inicio? No... Bueno... Ahí... No... No... Más que nada... Ahí... Que un poco lo hablamos... De las coberturas y eso... Fuimos a un lugar a filmar... Donde no... No... No teníamos ningún interior... Era todo el exterior... Las escenas... Ya era una... Era un viaje a Perú... Fuimos a... A Iquitos... A filmar una selva... Donde... Lleve, truene... Lo que sea... Había que filmar... Sabíamos que no teníamos ninguna... Ninguna... Cobertura... Pero bueno... Eso es algo que uno lo... Ya sabíamos... Cómo íbamos a enfrentar el tema... Es no decir... Uy... Hay una película... Ustedes... No sé si recuerdan... Lost in La Mancha... La vieron... Un documental... De la película fallida... De Terry Gillian... La vieron... Yo se las recomiendo... Es espectacular el documental... Lost in La Mancha... Igual la está filmando... Ya la filmó... No... Es una película muy truncada... De Terry Gillian... Quiso filmar El Quijote... En el 2002... Y... Se canceló la producción... El documental es espectacular... Lost in La Mancha... Sí... Exacto... Y ahora... Terry Gillian... La filmó... Logró filmarla... En España... De nuevo... Juan... Una pregunta con respecto a esta película... En tu... En tu presupuestación... O sea... Eh... ¿Cómo anduviste con el cálculo... Y se incorporaron... No sé... Técnicamente algo... En cámaras... Lentes... Te voy a hacer una... Eh... En mi primer cálculo... Salió eso... Después no había plata para hacer ese cálculo... Tuvo que bajar... Y ahí... Lamentablemente... Me fui de presupuesto... Y le pegué el primer cálculo... Sí... Es una... No... No... No me gusta decirlo... Porque no... No... Porque no fuimos de presupuesto... No fue... No fue tanto... Es... Es plata... Pero... Fue un porcentaje... Poco... Pero bueno... ¿Y por qué? Pero en el... No, bueno... Era incontrolable... No sé... Era incontrolable... No sé... Son... No, no por eso... No... A veces... Hacer una película es complejo... Hay un montón de recursos... Cosas imprevistos... Un cambio de plan... Eh... Sale plata... Invertir... Nosotros... En un... Bueno... El 31 de diciembre... Me llama Trapero... Me dice... Mi mujer... Martina... La mujer actriz... Se... Se fracturó el tobillo... Le quedaba una semana de rodaje... Nos íbamos a ir a Iquitos... En la semana 8... Perdón... En la última semana de rodaje... Y nada... Tuvimos que cambiar todo... Invertir una semana de rodaje así... A Perú... No es que vamos a filmar... Y eso salió... Sale plata ese movimiento... Ahora... Pero... Porque es interesante... Vos decís que su primer presupuesto... Fue finalmente el presupuesto real... No... Fue como... Fue muy certero lo que terminamos gastando... Que no... Supuestamente no... Había que bajar el presupuesto... Lo bajamos... Pero después... En realidad... Terminó... Lamentablemente... Para mí no... No me es grato... Pero bueno... Era una película bastante... Difícil... No era... No era contenida... De... Mucho... Mucho imprevisto... Mucha gente... Y bueno... Y la verdad que... Y Pablo es... También es un director que... Va pidiendo y va resolviendo mucho en el momento... Pero bueno... No es... Era... Hoy me... Hago una distancia... Y bueno... Era... Era... Lógico... Lógico... Era muy... Muy probable... Pero igual la película no es que... Me fue bien... Y por suerte... Es imprevisto que... Que fue de más... No lo pudo... Lo pudimos absorber... Pero... Perdóname... Lo normal es que... El presupuesto que vos hacés... Cierre... Sí... Lo normal... A veces... Sí... Sí... A ver... Sí... Intentamos que sí... A veces bueno... Para mí lo normal sería que no... Por eso... No... Es difícil... Para vos es como... No... Bueno... Tratamos... El tema es... Sí... Obviamente que uno cuando maneja dinero... Y tiene un orgullo... Uno quiere que... Ahorrar plata... O... Que al menos que no se pase el presupuesto... El tema que hoy... Los presupuestos... No... No hay colchón... Como... Antes... Ahora es como les decía... Ahora ya filmás... Es como que vas como muy... Actualizando y poniendo... Plata que... Como lo justo... Es como... Como presupuestar ya el corte final... No hay mucho colchón... No hay mucho colchón... Porque no dan los números... Entonces... Y los imprevistos... Yo te digo... Normalmente... Eran el 10% ponías en un presupuesto... Ahora te hablo... Del 2... Hoy... Hoy ponés un 2% en el presupuesto... Si ponés un 10... Te asustás... Porque no la... Entonces... Es como no te da... Ojalá... Yo una cosa... Yo salgo en 1 o 2% de imprevisto... No es lo recomendable... Pero no te dan los números... Entonces... Y bueno... Y bueno... Haces algo voluntarista... Por ahí... Por ahí... Si en tu proyección de negocio... Tenés que contemplar un imprevisto... Que puede pasar... Pero bueno... A lo que digo... Que hacer una película... La verdad que es de una valentía... Y... Y llevar adelante... Todo una... No lo digo por mí... Hablo del director... El equipo... No es... Hay una... Variable... Constante... Constante... Y salí a la calle... Es un... Cada... Es un evento... Es un equipo de filmación... Donde tenemos... Somos... Acá que habrá... 50 seremos... Somos un equipo de filmación... Y cada uno... Tiene su intervención... Y sus temas... Y... Todo se tiene que llevar a cabo... Y todo en su momento... Tiene que... Y sucede... Pero no es... Estamos en una oficina... Es mucho... El... El imprevisto... Que puede surgir... Obviamente... Si uno conoce más... La película... El tipo... Y la preparación... Que hace... Menos imprevistos... Que voy a tener... Pero... Es un... Una marcha... Difícil... Para que esté... Controlarla... No es fácil... No es fácil... No es fácil... Se van poniendo... En cada rubro... Y semanalmente... Voy haciendo el control... Y también voy conversando... Con las áreas... Y voy haciendo un arqueo... De ver... Porque también es... Vestorio... Es muy común... Que pida la plata... Más en preproducción... Que en rodaje... Porque es como... Se produce... Y sale... Arte... Te la va pidiendo... Escalonadamente... Depende de la locación... O el plan de rodaje... Pero no quiere decir... Que vos gastes... Tengas... El 70%... Pero por ahí... Te falta producir... Ese 30% no te alcanza... Para producir... Lo que les queda a cada área... Para decir un... Un ejemplo... Entonces uno va haciendo... Arqueos... Con las áreas... Y semana a semana... Se va haciendo el control... Pero bueno... Y después... Bueno... En los cierres... Siempre nos aparecen pelotazos... Se rompen las cosas... Hay muchos imprevistos... De... De equipos... O de muebles... Hoy los... Los... Alquilar un mueble... Por más que te salga... Te lo den de canje... Pero después... Yo qué sé... Se te raya la mesa... Y hoy los valores... Son altísimos... De un sillón... Hoy vas a un sillón... Y... Viste... No es que te ponen el sillón de... El más baratito... Nada... Son... Y a eso suma... Y la inflación... También... Bueno... Y vos... Armaras un presupuesto... En marzo... Y está rodando... Claro... Es un poco lo que hablábamos... Bueno... Lo que hablábamos un poco al comienzo... Que vos cuando presupuestás... Tenés que tener... Visión... Hacia dónde... Cuándo vas a firmar... Y contemplar una... Inflación... En tu presupuesto... Ya de antemano... Es eso... ¿Lo ponés como un rubro... O lo sumás... Lo podés poner... Lo podés poner... O lo vas poniendo en el rubro... En cada rubro... En cada rubro... Ya le tirás... Hoy en el mercado sale tanto... El año que viene... Le mandás el 30... O el 40... No sé... El que sea... Si querés... Pero sí... Sí... Ya lo tenés que saber... Es algo de... Que tenés que hacerlo desde el vamos... Desde cuando empezás a presupuestar... Para dónde... A dónde voy a ir... Y bueno... Eso... Bueno... Nada más... Sí... Ah... Sí... Oro... Claro... Un poco... Respecto de herramientas... Te vuelvo un poco... Como al principio... Sí... Sí... En el encuentro... Cuando recibís el guión... Y empezás a trabajar... En la soledad del diseño... ¿Qué herramientas usás? Históricamente... El movie magic... Que era como... Sí... El desglose... El plan... Y hoy... No... El movie magic... Sí... 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 El movie magic... Me parece una herramienta... Es un programa... No sé si lo conocen... Es un programa... Especializado para el cine... Para hacer desglose y plan de rodaje... Y presupuesto también... Pero no... El presupuesto... Uso el desglose... El desglose y el plan... El del presupuesto lo tengo... Es una plataforma divina... Está buenísima... Pero como no... Como después de la administración... Y mandar los presupuestos... Y el cargarlo... Lo vuelco... Hago el presupuesto en un Excel... No... No uso el... El budgeting... Perfecto... ¿Y algún otro programa... Que te guste que uses? No... 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 El de Excel... Lo hago en un Excel... O en un Excel... La verdad que podría volver a... El budgeting... Es buenísimo... Es buenísimo... Sobre todo porque... También se comparten la información... Porque en la etapa de diseño... Sí... Sí... Un programa de control presupuestario... Pero bueno... Hay que como... Todas las intervenciones... De la administración... Que lo tienen que tener... Hay como... Hay que hacer algo... Para que... Todas las personas que después intervengan en eso... Lo sepan utilizar... Pero sí... Tarea buenísima... Pero no... En este caso... No... 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 Así... No... 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 Bueno... Finito... ¿Estamos bien? Uh... Bueno... Gracias... No... Por favor... Bueno... Gracias a ustedes... Y bueno... Espero que... Les haya gustado... Que diseñemos... Y pensemos... ¡Suscríbete... ¡Suscríbete! 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 Gracias.